La Secretaría del Adulto Mayor, en alianza con Colpensiones, invita a los adultos mayores con movilidad reducida o en condición de discapacidad a postularse del 5 al 16 de abril al BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, para recibir un auxilio económico bimensual. Desde el 5 de abril y hasta el 16 del mismo mes, los adultos mayores que cumplan con los requisitos de postulación podrán dirigirse a la sede de la Secretaría del Adulto Mayor ubicada en el barrio Mesa, en la carrera 55, número 59-34, y realizar el proceso de inscripción y registro para ser uno de los posibles beneficiarios del auxilio económico. Bueno, lo que se viene desde la Secretaría del Adulto Mayor, en alianza con Colpensiones, se llaman BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, para algunos adultos mayores que nosotros vamos a estar en convocatoria, queremos que sean adultos mayores con movilidad reducida o en situación de discapacidad, que puedan postularse y que a partir de los próximos meses empiecen a recibir de manera bimensual un auxilio económico, el cual les ayude de forma vitalicia a sostener y a sobrellevar los gastos económicos de ellos. Entre los requisitos se solicita no estar pensionado, no recibir rentas, no ser beneficiario del programa Colombia Mayor y estar cisbenizado en Bello. El horario de atención en la sede será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 de la tarde y de 1 y media de la tarde a 5. La postulación solo se podrá hacer presencial y puede ser realizada por el cuidador o el postulado directamente.